el reto de limón del limón tú primero es igual es el que se lo tienes que comer una y y y i i i i i i i i yo me lo voy a comer yo me lo voy a comer me voy a comer mi snicker we yo si me lo voy a comer la mitad nomas la mitad nomas la mitad nomas está listo ah que hace we me lo voy a comer patria me está ardiendo aquí me está ardiendo aquí me voy a comer me da bien yo también que asco we ah la vieja me ha ardido aquí we ah 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 Y así, así, así ¿Por qué no? Vamos a vomitar ¿Y si lo hacemos acá atrás? Sí, sí, sí Porque Vamos a aumentar Ya no más No manches ¿Qué? ¿Qué? Eso es todo Todo bien Con tres litros de huecho ¿Qué primero? Todo bien Pero mucho ¿Cuántos segundos? ¿Tres? Cuatro Cuatro ¿No me tiro? Una Dos y tres Ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, güeyo Ay, este vato Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Más, más Más, más Estoy de enchiloso Me está llamando por esto Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya